Música Hola a todos y bienvenidos una vez más a esta serie de lecturas sobre el cálculo en una variable el cálculo diferencial en una variable para hoy vamos a continuar explorando algunas reglas específicas de derivación orientándonos hacia el momento en el que lleguemos a utilizar las reglas de derivación prescindiendo un poco de la definición de la derivada a través del cálculo del límite ya que estas reglas se establecen como resultados generales es decir, no es necesario siempre calcular el límite porque los resultados que encontramos con estas reglas se derivan precisamente de la definición y se convierten en resultados generales entonces vamos a explorar algunas o a mencionar algunas de las reglas que incluso ya hemos mencionado en anteriores apartados y nos vamos a centrar en las reglas de diferenciación de las funciones seno de x y coseno de x pues en primer lugar vamos a mencionar que si se tuviera que clasificar las reglas de diferenciación podríamos hablar de dos tipos o dos clases de reglas de diferenciación que son las reglas específicas que aplican en un resultado determinado como es el caso de la derivada de la función 1 sobre x o el caso de la derivada de la función potencia que estas dos ya las tenemos demostradas y ya las hemos hablado de este tipo de reglas o de estas dos reglas específicamente en algún otro momento o reglas generales que aplican independientemente de cual sea la función de la que se esté hablando o con la que se esté trabajando hablamos por ejemplo de la derivada de la función suma que corresponde a la suma de las derivadas de las funciones o de la derivada del múltiplo constante de una función que corresponde al múltiplo constante de la derivada de la función en esta en particular nos vamos a detener un momento y vamos a revisar su demostración a partir de la definición de la derivada es decir a partir del cálculo del límite y vamos a ver cual es su interpretación geométrica con respecto a lo que ya hemos hablado que es la pendiente de la recta tangente a la curva entonces vamos a continuar por analizar la regla de diferenciación del múltiplo constante de una función MÚSICA 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 MÚSICA